La reina Sofía se ha topado con la peor humillación pública. Debido a la relación de la vedette y su marido la reina Sofía ha enfrentado numerosas humillaciones públicas a lo largo de su matrimonio con Juan Carlos y pero ninguna tan dura como el escándalo de hoy de él con Bárbara Rey. A pesar de los rumores sobre infidelidades del rey emérito, las imágenes publicadas esta mañana por la reina Sofía le habrán resultado especialmente dolorosas. En ellas, se le ve en actitud cariñosa con la vedette, cocinando una paella juntos y compartiendo besos en la boca, además de abrazos. Estas fotos, del año 1994, han sido filtradas presuntamente por el hijo de ella, Ángel Cristo. Durante su largo matrimonio, la reina Sofía ha soportado con dignidad numerosos rumores sobre las infidelidades de su esposo. Ante las aventuras amorosas con diferentes mujeres y la aparición de hijos no reconocidos, ella ha mantenido. Sin embargo, el impacto de esas mencionadas fotos de Privé es diferente. No es lo mismo saber que tu marido te ha sido infiel que verlo con tus propios ojos. La situación se complica aún más al conocer que ha sido el propio hijo de Bárbara Rey quien ha filtrado las imágenes. Esta, visiblemente afectada, ha reaccionado de inmediato hablando para el programa Espejo Público. Ha dicho que no iba a decir nada hasta que no hablara con él. Sin embargo, al final, se ha sincerado sobre el comportamiento de Ángel, me he quedado. No sabía yo que podía llegar hasta este extremo. ¡Qué vergüenza! Es más, ha añadido. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es y cómo ha sido toda la vida. Hasta aquí, así, ha dejado entrever el dolor y la traición que siente por lo que su vástago ha hecho y que no hay reconciliación posible entre él y él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. ¡Suscríbete al canal!